Soy Jorge Angulo, agricultor de Huesca. ¿Recomiendas usar un insecticida como Aikido, combinado con fungicidas para cereal? En los tratamientos fungicidas de los cereales es cada vez más necesario incluir un insecticida para combatir las principales plantas. Desde Ascenza ponemos a disposición del agricultor Aikido, formulación microcapsulada a base de lambda cialotril, apostando por la seguridad del aplicador y del medio ambiente, la microencapsulación de Aikido se preocupa por la seguridad del aplicador, impidiendo que éste entre en contacto directo con el principio activo durante el manejo y aplicación del producto. Además, conseguimos mayor persistencia para controlar las plagas, poniendo a disposición del cultivo su efecto insecticida durante más tiempo. Tú decides Ascenza, porque eres imparable. ¡Suscríbete al canal!